hola amigos bienvenidos a zona disc golf continuamos este recorrido por los campos de disco de españa con un campo menos conocido el centro asturiano es un club privado que está a las faldas del monte de naranjo en oviedo asturias y en las zonas comunes piscinas pistas de tenis pistas de pádel pistas deportivas y entre su oferta incluye también un campo de disc golf un campo de golf pequeñito de pares 34 hoyos dedicado un poco a la iniciación cuenta con un servicio de alquiler y el campo ha sido construido por la empresa asturiana crk comenzamos por el hoyo número uno hoyo cortito como podéis ver todos los hoyos son cortitos pares tres tenemos un seto a la derecha que nos limita las opciones de backhand así que tenemos que hacer un tiro recto muy controlado lógicamente siempre con patterns o incluso un forjan si tenemos un cierto control de este lanzamiento hay que tener cuidado simplemente que la parte derecha del seto pues te puedes ir con cierta facilidad a la base de los de los setos y entonces es complicado el segundo tiro pero vamos son hoyos muy sencillitos muy asequibles canastas latitud muy alta calidad los tips como vemos en un tamaño reducido pero bueno tampoco vamos a hacer unos lanzamientos muy muy potentes hoyo número dos de nuevo muy facilito lo que pasa es que la canasta está pues en medio de una pendiente tiene una pequeña zona llana en la cual puede aterrizar un disco si realmente afinas mucho pero vamos es muy fácil que realmente rueden a la derecha con lo cual aquí vamos a jugar un poquito más con el control del del ángulo del lanzamiento para hacer un lanzamiento más planito que no caiga en un hyzer muy muy escorado y no se eche a rodar a la derecha pero desde luego otro otro yo que fácilmente se puede hacer verde con mínimo de control hoyo número 3 salimos aquí de la zona de las barbacoas y bueno tiene un poquitín más de complicación nos vamos un poquito complicando tenemos de nuevo esta inclinación a la derecha y además tenemos la canasta ya protegida por unos ciertos árboles lo cual bueno pues lo ideal quizás sería una línea de forja por la izquierda o desde luego pues una aproximación ahí tratando de evitar sobre todo esas ramas de los pinos que podrían hacernos rodar el árbol hacia la derecha con lo cual si queremos jugar seguro pues vamos a jugar un poquito más bajito y a esta zona izquierda para tratar de acercarnos a canasta y tratar de lograr un par de nuevo este pateo pues bueno no es técnicamente muy complicado perfectamente un fallo nos podría rodar el disco hacia la derecha y el último hoyo yo número 4 de nuevo volvemos un poquito la zona de inferior con el set a nuestra derecha y encima además el hoyo se va curvando un poquito a la izquierda con lo cual de nuevo si intentamos la línea de forja en la zona de aterrizaje es más estrechita hay que medir bien la distancia no sería fácil quizá un línea una línea un poquito más recta con una cierta curvatura a la izquierda para aproximarnos aquí a la canasta y sobre todo pues no caer ahí en la zona de los setos que nos pudiera dificultar ese tiro a canasta pues como podéis ver un campo de iniciación muy divertido para descubrirlo con los chavales para alquilar unos discos y iniciarse en este deporte estamos aquí en las faldas del aranco de hecho estamos aquí vamos se ve a simple vista el parque purificación tomás así que cualquiera que pruebe el deporte aquí en el centro asturiano y se anime tiene tanto el campo del purificación tomás como el parque de invierno como el campo de la morgal para seguir profundizando en este deporte del disc golf así que nada esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo campo y y y y y y y Gracias por ver el video.